Hola amigos de Vida Divina, hemos llegado hasta la Universidad Tecnológica aquí en Barranco para una maravillosa noche que nos tiene preparada Adidas el nuevo lanzamiento. ¿Les gustaría conocerla? Acompáñenme. Y aquí me encuentro con Pablo y Alessandra. ¿Cómo están chicos? ¿Qué les parece esta noche? Súper contentos con esta nueva colección de Adidas. Me de verdad les encanta porque es súper diferente. Y eso está bueno, hay que arriesgarnos a arriesgar. ¿Cuál es la que nos acerca de su look? Bueno, aquí están mis nuevas NMD, que me parece que en realidad se producen en MV. La verdad que es súper linda, me encantó este color, un poco intenso y combinarlo con algo bastante sobrio. Y bueno, con una casaguita para darle el toque que queda. Así que sí. Cuéntanos acerca de Adidas Original, ¿qué te parece? Bueno, se hagan pelas de Adidas Original, me parece increíble. Con un look que parece como una revista, ¿no? Y bueno, las orígenes de siempre, ¿no? Además son súper alegres y futuristas. Las recomendarían entonces al público que nos está viendo. Pero por supuesto, y aparte de la nueva colección NMD. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Nathalie! ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta maravillosa noche? Feliz, feliz porque me encanta la marca, es mucho de mi estilo, me gusta estar relajada y a la vez usar zapatillas bonitas. Así que la verdad que están súper cómodas y Adidas siempre hace todo genial. Bueno, nos acerca a lo que estás vistiendo, la nueva tendencia, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo de por sí me gusta ponerme vestido siempre con zapatillas, no por ser alta, sino que me parece mucho más cómodo, puedo jugar con mi hijo, no sé, me parece que está súper a la moda usar zapatillas con vestidos. Y bueno, un look casual y hace frío ya, así que viniendo con las zapatillas nuevas. Claro que sí, además estamos súper cómodas con las Adidas. ¿Entonces las recomendarías a todo el público que nos está viendo? Sí, chicas, tenés que probar estas zapatillas nuevas, las LMD son espectacular, hay de todos los modelos. Y bueno, obviamente lo puedes combinar con una casaquita linda como la que tengo puesta de la marca Adidas Original. Y les mando un besote, gracias. Ahora nos encontramos con Katy, ella es representante de la marca Adidas. ¿Cómo estás, Katy? Súper bien, muy contenta porque estamos acá en el evento de NMD de Adidas Original. Cuéntanos acerca de esta maravillosa noche. En realidad este es un evento que junta lo mejor de la música, la moda y el arte para el lanzamiento de nuestra nueva colección de las zapatillas NMD. Estas zapatillas están inspiradas en la ciudad de Tokio. La ciudad de Tokio mezcla todo lo que es tradiciones del pasado con temas de tecnología del futuro, ¿no? Y eso nosotros buscamos en nuestra colección. Tomamos lo mejor de Adidas Original del pasado y hemos creado nuevos modelos para el futuro. Veo que están muy lindos los diseños, son futuristas, ¿verdad? Sí, son totalmente futuristas, son zapatillas recontra cómodas en realidad. Son para aquellas personas que les gusta viajar, aquellas personas que les gusta la comodidad, que les encanta siempre estar cómodas pero tener un buen look. Yo también las estoy probando y a mí me parecen súper cómodas y además súper combinables estas que tengo de aquí. Y ahora me encuentro con Carolina. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué te parece esta noche que nos ha preparado Adidas? Bien, increíble, me parece increíble la nueva colección de las NMD que han sacado, las Prime Knit, que me parecen que tienen unos detalles en verdad súper espectaculares. Los puntitos son como algo que nunca había sacado antes y me parece súper divertido y me encanta, me encanta en verdad. Te vemos vestida de Adidas justamente, cuéntanos acerca de tu vestuario. Bueno, tengo acá un polo que tiene esta tendencia de mesh, que está súper de moda, donde se ven un poco las transparencias. De ahí esta falda, que la tengo seis años. Y una casaca y bueno, también las tendencias de las medias que están súper de moda ahorita y me encantan. A mí también me ha encantado esta tendencia futurista y podrías invitar al público que nos está viendo a que guste también Adidas. Sí, claro chicos, en verdad Adidas, aparte de ser súper chéveres, son demasiado cómodos, así que las recomiendo demasiado. Y aquí ya estamos con algunas chicas de las participantes de la fiesta. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Luana Barrón y soy influencer de Adidas. Cuéntanos acerca de lo que estás vistiendo. Bueno, ahorita estoy con un outfit de Adidas original con el polo de Adidas y bueno, con un jean. Y acá mis amigas también están con sus zapatillas. Hola chicas, cuéntanos acerca de tu vestuario también. Bueno, en verdad, estamos con las Superstar, que son súper clásicas de Adidas las dos. Sí, la veo también. Me llamo Valeria y estoy con mis clásicas de Superstar. ¿Qué te parece la nueva tendencia Adidas? Me parece increíble. Me encanta la línea de Adidas original porque es súper sport, la puedes usar cuando quieras. Aparte la deportiva también es súper linda, pero esta me encanta porque también nos permite comunicarnos con la gente y todo y es súper fresh la ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!